Hasta la dependencia de la Cámara Chilena de la Construcción en Talca llegó el Ceremi de Obras Públicas, con una cartera de proyectos para ser licitados y ejecutados durante el 2023. Lo cierto es que se trata de una inversión por 165 mil millones de pesos, algo así como un 20% más que la inversión del 2022, donde se contempla el incremento que ha tenido la actividad por factores como mano de obra y el encarecimiento de la materia prima. Hicimos los ajustes necesarios, también se aplicó desde el nivel central el ajuste polinómico, que ayudará a las empresas también a tener mayor seguridad para las inversiones, así que estamos tomando las medidas para que las inversiones y las empresas tengan seguridad de poder llevar a cabo la obra. La cartera de proyectos mantiene el reajuste presupuestario establecido en el Decreto Supremo 177, además de otras variantes que permiten asegurar la ejecución de los proyectos. Esto tienen que pensar que es de vital importancia, ya que muchas de nuestras empresas se encontraban con contratos en ejecución y se vieron fuertemente afectados por el alza de manos de obras y materiales, y como ustedes comprenderán es muy injusto y muy complicado seguir adelante con un proyecto cuando han cambiado fundamentalmente las condiciones económicas. Por lo tanto valoramos tanto la dictación como este decreto y las voluntades del gobierno, aquí a través del Ceremi representado, de seguir adelante y buscando mejores soluciones para que estos proyectos sigan ejecutándose. La idea es que las empresas del sector puedan hacer sus propuestas y ser parte de la ejecución presupuestaria del MOV, donde incluso existen obras que podrían quedar licitadas durante este año para comenzar su ejecución el primer trimestre de 2023. Junto con traer tranquilidad también trae un tremendo desafío, porque sacar adelante ese monto de inversión es un desafío relevante. Lamentablemente, como todos ustedes saben, hay muchas empresas que quedaron en el camino, quebraron, abandonaron sus proyectos, y por lo tanto hoy día hay menos contratistas disponibles o con salud financiera, como decimos nosotros, para poder llevar a cabo estos proyectos. Por lo tanto es importante este encuentro y es importante también el esfuerzo común que tenemos que hacer para sacar adelante la inversión que la región necesita. Entre las obras de alto impacto para la región se encuentra la segunda etapa de la denominada Ruta Costera, que conectará con el sector de Boyeruca, a lo que se suma una fuerte inversión en proyectos de agua potable rural, conservación de caminos y mejoramiento, entre otras obras que contribuirán a la economía local. Tenemos como deseado un representante y ya... ...